...cancha polideportiva, circulación con Electromaya, Aldea Chichoy Alto, 43.541.96 Subsidio, apoyo a la cultura, deporte y recreación del municipio, 237.423.35 Subsidio, mantenimiento de alumbrado público, área urbana y rural del municipio de Patsún, 968.561 Seguridad ciudadana del municipio de Patsún, 490.540.98 Que nos da el gran total de 1.740.067.29 Si nos damos cuenta, uno de los rubros más fuertes en cuanto a seguridad integral Es el alumbrado público, que de alguna manera nos corresponde pagar mes con mes Que estamos hablando de alrededor del millón de quetzales Continuamos con lo que es ambiente y recursos naturales Subsidio, mantenimiento, reforestación del municipio Pues aquí hay un total de 170.535.64 Que prácticamente, si bajamos Bueno Un clic para arriba Dentro, vuelvo a decir, dentro de la carpeta que cada quien tiene Aparece, aparece el desglose De todos estos programas y subprogramas Que aquí, de alguna manera, les estamos planteando Ya luego, entraríamos al balance general Pues igual, es básicamente basado en la estructura de presupuesto Bajamos, por favor Igual, ahí está desglosado El salto Los débitos Los créditos Y el salto actual Continuamos Y acá, como podemos ver A finales A finales de abril Quedamos Quedamos Con un salto De 5.004.947.17 Hubieron Débitos Por 10.019.648.27 Créditos Por 10.855.701.62 Y un salto A finales De agosto De 5.00841.52 De 5.00841.52 Que sale Que prácticamente sería El salto Que iniciamos El mes de septiembre Dentro De lo que aparece En En este salto También Queremos Hacer la aclaración Alguien podría decir Hay suficiente dinero Sigamos Gastándonos Dentro De esto Dentro de este salto Se ha dejado Contemplado 1.500.000 Para la planta De tratamiento La más grande De acá De la población Aún no se ha logrado Arrancar Por varios cambios Que se le están haciendo A la normativa A la ley 2.36 2006 Por esa razón No hemos logrado Iniciar Porque como Ustedes se recordarán El proyecto Este Estaba Contemplado Más o menos En 3.5 millones Que tenía que ser Un proyecto Multianual Para este año Podríamos Se había contemplado Dentro del presupuesto 1.5 millones Para poder Programar En el 2018 2 millones Para poder Lograr Este trabajo Igual Acá En este En este salto También está Contemplado Los 700.000 Que corresponde Al pozo Que estamos En este momento En proceso De perforación Y casi Culminación Es la aclaración Que queremos Hacer A manera De que no se vea De que hay suficiente Plata Sino Todo lo que aquí Vemos De alguna manera Ya están Programados Para este año Ya están Contemplados Sino únicamente Lo que se está Esperando Es el tiempo Para su ejecución Quiero también Aprovechar Para las personas Creo que De Sheatzan Bajo No viene nadie Pero acá En este En este salto También está Contemplado Medio millón Para el proyecto De alcantarillado De Sheatzan Bajo No hemos Iniciado Tampoco Este proyecto Por algunos Inconvenientes Que hemos tenido Específicamente Con medio ambiente Porque son ellos Quienes tienen Que dar el aval Para poder Medio ambiente Y salud Que tendrían Que dar ellos El aval Para poder ejecutar Por lo tanto Repito Toda esta plata Que aquí vemos Está de alguna manera Comprometida Igual Aquí veo A la representante De Sheatzan Alto Lamentablemente Con Los vecinos De Sheatzan Alto Tenían Tenían también Un proyecto Para este año Pero desafortunadamente No se Ha ejecutado Y no creo Que se pueda Ejecutar Por la sencilla Razón De que Están En un área Declarado En área De riesgo Y lógicamente La ley No nos permite Hacer inversión Mientras que Por parte De Conred Está declarado En áreas De alto riesgo Entonces Aclaramos esto Para que Por lo menos Tengamos conocimiento De cómo Realmente Está La distribución De los recursos Si seguimos Podemos ver Algunos anexos Que hemos Contemplado Y Para conocimiento También De la población Aquí Aparece La inversión Que se hace En personal El número De empleados Que están En el renglón 011 Son 71 Que Hubo una Erogación De 987 630 20.03 El cuatrimestre 42 Que están En el renglón 029 En el tema Con una Erogación De 430 635 .82 28 En el renglón 29 Específicamente La planilla De educación 177 208 .85 5 Jubilados 5 Empleados Jubilados Con una Erogación De 20 471 Empleados Que Se les Canceló El bono 14 Por 154 1884 .82 1 Planilla Reglón 031 Jornales 2250 9 Planilla Bono Vacacional De 1800 Quetzales Y 2 Planilla Pago De Vacaciones Por 4208 .68 Que Hacen Un Total De 1 Millón 749 Perdón 1 Millón 779 Mil 11 Quetzales Con 80 Centavos Si Sumamos Estas Tres Cantidades Significa De Que En La Municipalidad Hay Actualmente 141 Trabajadores Y Muchas Veces Se Preguntan ¿Y Dónde Están? Aquí Como Vuelvo A Decir Está El Grupo De Maestros Que Trabaja Para El Tema De Educación También Está La Planilla De Los Bomberos Está La Planilla De Los Guardabosques Por Lo Tanto Esa Cantidad De Empleados No Los Vamos A Ver Acá En La Municipalidad Pero Sería Uno De Los Agregados Que También Estamos Planteando A Manera De Que Cualquier Duda Cualquier Inquietud Que Existiera Pues Igual Tienen Ustedes El Conocimiento Respectivo Si Seguimos Acá Aparecen Pues Los Diferentes Procesos Que Hablábamos Hace Un Momento Si Alguien Quiere Darle Seguimiento A Lo Que Se Ha Trabajado A Través Del Portal De Guate Compras Pues Ahí Están Tanto Las Diferentes Compras Que Se Han Realizado Los Montos Las Empresas Que Han Sido Adjudicadas Para Que Por lo Menos Cualquier Inquietud Que Pudiera Ver Pues Ahí Hay Varios Ejemplos De Los Procedimientos Que Se Han Estado Realizando En El Sistema De Guate Compras Muy Bien Creo Que Es Básicamente La Presentación Corta No Se Si Ya Les Habrán Traído El Prácticamente El Material Aún No Pero Por Ahí Se Les Estará Entregando A Manera De Que Pues Cada Uno De Ustedes Tenga Lo Que Es El Resumen Y Como Vuelvo A Decir Más El Desglose Que Cada Uno Ya Tiene En Sus Manos Si Hay Algunas Inquietudes O Si Quisieran Que El Desglose Lo Viéramos Entre Todos Pues Seguramente Nos Pasamos Acá Todo El Día Pero Ustedes Manda Por favor Si Pregunta Sería Si La Pregunta Sería Según En la Página La Contralería General de Cuenta San Martín Se Se Hice Un Incremento De Aproximadamente Tres millones Del Presupuesto Del Año 2016 Y Así Como Al A También Ha Tendido Incremento A Que Se Debe Eso Hemos De Debe El Incremento De Ingresos Locales Que Hoy Estamos Viendo se va a ver reflejado de aquí a unos tres años. Los municipios que en este año sufrieron algún incremento es por lo mismo la recaudación de los que han venido o el municipio más bien dicho ha logrado ir mejorando su recaudación. La recaudación es lo que permite en algún momento que haya este tipo de aumentos. Patsum si no mal recuerdo tuvo un aumento como de unos 50 mil quetzales pero si hubo un pequeño aumento pero no a la magnitud de lo que en algún momento nosotros esperaríamos pero básicamente se debe específicamente a lo que es el tema de recaudación local. Repito y pues ustedes dirán en su momento de aquí a unos tres años yo estoy seguro de que ese incremento va a ser notable a nivel de la Municipalidad de Paisón. Pero básicamente se centra en lo que es recaudación local. ¿Sí don Carlos? Bueno, en cuanto al informe vimos acerca del aporte de las cantinas. Yo tengo una duda. Las cantinas que están en nuestro pueblo tienen un permiso municipal. Estas dos cantinas vienen de hace mucho tiempo y sí les han dado autorización. A partir de la administración nuestra, al inicio del año pasado, hubo un acuerdo municipal que no íbamos, a partir de ese momento no íbamos a autorizar ni una sola cantina. O sea, las que en algún momento se están aperturando, lo están haciendo ignorando realmente la autoridad local. Si no ellos vienen, se les ocurre. Aquí han venido. Han venido a solicitar que les autoricemos. Pero vuelvo a decir, la Municipalidad en este momento, desde el año pasado, tiene un acuerdo municipal de no autorizar cantinas. Las que han venido, ya vienen, y pues nosotros igual no podemos venir y cancelarlas porque sí tienen su respectivo autorización que les han dejado ya de hace muchos años. Las únicas dos que mencionábamos acá. Pero aquí hay una cantidad enorme. Nadie realmente tiene autorización municipal. Sí, miren, es un verdadero problema, Doña Flory. Nosotros tenemos una brasa en las manos, específicamente en la cantina que abrieron frente al Colegio San Bernardino. La directora ha estado insistente. Hemos pedido apoyo a la PNC para poder en algún momento buscar, porque ellos lo que nos dicen es que nosotros tenemos permiso de la SAT. A pesar de que la ley es clarísima de que no debe y no puede haber una cantina en frente de un establecimiento. Se les envió nota. Aquí lo que procede es que tenemos que ponernos de acuerdo a autoridades, tanto municipal, la Policía Nacional Civil, autoridades comunitarias, y tener que sacarlos como normalmente ha sido en otros municipios. Se habló, se les hizo ver, y no hay manera. No hay manera por la misma situación que también el deterioro que nuestra sociedad ha ido sufriendo. Y al final dicen, no, como que llega un momento que ignoran realmente a la autoridad. Entonces, aquí nosotros, vuelvo a decir, tenemos una presión bastante fuerte. Y me decía la directora hace algunos días, tuvimos que expulsar, creo que a cinco o seis estudiantes, que fue por causa realmente de esa cantina, según lo que manifestaba. Pero sí tenemos problemas serios, lo hemos estado viendo y jurídicamente estamos tratando también de ir buscando el mecanismo de cómo poder entrar a través de la Junta de Seguridad. Se han hecho algunos esfuerzos, pero como que igual no logramos como que fortalecer una sola fuerza que vayamos en contra de todos estos lugares de vicio, principalmente las tiendas quichelenses, son una de las que se han venido a expander, y por lo menos que nosotros tengamos solicitud de permiso o que nosotros hayamos autorizado, pues no hay. Yo creo que es un tema que sí me gustaría que en algún momento también como Consejo Municipal de Desarrollo, yo creo que debemos, quizás en alguna de las sesiones, como que abordar específicamente este tipo de problemática, porque es lo que realmente ha venido a generar mayor violencia también a nivel de nuestra comunidad. Pero lamentablemente hay tantos que habría que trabajar, la Junta de Seguridad ha salido y pues como que ya saben, dicen, mire, van a llegar los de la Junta, cierran, y cuando se retiran los de la Junta, vuelven a abrir, o sea, es como que jugar el ratón y el gato. Pero es un verdadero problema, pero habría que retomarlo. ¿Don Joel? Yo creo que es muy importante, ya, yo pediría que se pudiera quedar en la agenda ya para la siguiente convocatoria, este tema, ya que la verdad, cuando se habla de cantinas, hoy día pues se ha visto un desorden en esos casos. Por ejemplo, ver a los ya hombres ebrios orinando en la vía pública hacia, como decimos vulgarmente, hacia lo pelado, yo creo que también eso ya es fuera de lo normal. Entonces yo diría, yo creo que aquí en el Comunidad hay diferentes comisiones, yo creo que está la comisión de orden, pienso de que empecemos ya a ver y de alguna manera, si ellos no acatan las órdenes a las autoridades, pues organizarnos, recaudar firmas, por ejemplo, que realmente nosotros que podemos llevar nuestro mensaje que la población ya no quiere ese desorden. Entonces, pero yo diría, y solicito o propongo que se pudiera incluir ya en la agenda para la próxima convocatoria. Gracias. Muchas gracias. Le vamos a pedir acá al señor secretario para que deje contemplado este tema tan importante. Bueno, dentro de lo que corresponde, les hemos entregado, ahí sí que el informe, ya me gustaría en algún momento, si se quisiera analizar, o posterior hubiera alguna duda, pues igual vuelvo a decir, y se los pedimos, si hay dudas, hay inquietudes, acérquense. Acá con mucho gusto, con toda la confianza, se les puede informar, indicar, pero lo que sí les podemos decir, estamos conscientes y estamos seguros de lo que ahí está, es lo que se ha hecho. De lo que ahí está plasmado, es donde se ha invertido el recurso. Si en algún momento para alguien no es lo adecuado o lo correcto, pues yo creo que también estamos como que anuentes y abiertos a dar las explicaciones porque en algún momento también tenemos que atender y tenemos que apoyar en determinado lugar o en determinada necesidad que ustedes pueden ver. Posiblemente ven ahí en el informe desglosado totalmente. El sistema así lo genera. En el momento de que alguien trae una factura, la estructura presupuestaria lo va enviando a donde corresponde y lo va sumando. No es cuestión de que nosotros es que lo queremos dejar acá o lo queremos poner por acá, sino es el sistema y nosotros en la medida de lo posible hemos tratado también de respetar el sistema para que al final podamos nosotros lograr transparentar y algo muy importante que también hemos tratado de ir viendo que logremos nosotros como que la población empiece también a confiar en las personas que hoy tenemos el compromiso y la responsabilidad. Nosotros si tuviéramos algo bajo la manga no nos atreveríamos a sacar un informe de esta naturaleza. Lo estamos lanzando y pues espero en Dios si hay algo que habría que a futuro corregir pues también quiero aprovechar y hemos hablado y en lo personal he hablado muy seriamente con los miembros del Consejo y les he dicho ayudémonos a tratar cada día de ir mejorando. Seguramente es difícil, no es fácil poder llegar a entendernos y a comprender que estamos en una etapa diferente pero lo bueno es que acá seguimos con el deseo y unidos a querer seguir generando esos cambios que son importantísimos para el bien de nuestro municipio. Yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que empezar a valorar aquí nosotros estamos para tratar de ver qué podemos realmente hacer para las nuevas generaciones. Es el pensamiento es el deseo y lo he mencionado en muchas ocasiones en varios lugares seguiremos dando nuestro mejor esfuerzo para que las cosas vayan cada día siendo mejor al final de la jornada a mí me gustaría entregar una municipalidad fortalecido económicamente y principalmente que también tenga todas las herramientas todos los instrumentos que vayan garantizando que el uso de los recursos van a ser tal como la norma y la ley lo establece. Ha costado al venir acá tuvimos que iniciar una serie de procesos y nos faltan todavía como que ir cerrando ese círculo para lograr ese deseo de transformación ese deseo de contribución hacia el bien de nuestro municipio. Así que de mi parte en nombre de la corporación pues ese es el informe de este cuatrimestre y cualquier repito cualquier duda cualquier inquietud estaremos anuente y si en la próxima reunión quisieran que viéramos alguna explicación relacionada a ciertas dudas que puedan generar al tener ya un poco más de tiempo de revisar uno por uno pues lo vamos a hacer con bastante gusto. Soy el primer interesado en que las cosas realmente se vayan dando por el camino correcto. Pues si no hay alguna otra intervención seguiremos ¿sí, don Joel? Yo creo que es algo muy importante de lo que usted acaba de decir de yo igual propongo que quedara abierto ese espacio para la próxima convocatoria para traer las dudas y casi que hubiera pues para ahí sí que ir cerrando las puertas de a veces pensamientos malintencionados que al final no se acerquen a preguntar pero sí a veces ya se divulga afuera con otros objetivos con otros pensamientos yo diría que en la agenda de la próxima puede quedar abierto por cualquier duda porque para mí es bastante difícil ver todo este paquete ya para para hoy mismo y tener una pregunta entonces yo diría mejor o propongo que se quedara abierto un espacio en la próxima reunión para tocar este tema y si no hay ninguna pregunta o duda pues excelente pero si la hubiera que de aquí la hiciéramos y que aquí saliera la respuesta muchas gracias con mucho gusto Miguel pide la palabra sí creo que es importante vuelvo a decir aquí lo que debemos de empezar es como que a reencauzar este este órgano tan importante para bien de nuestro municipio creo que es el camino y es lo correcto que tenemos que empezar a retomar y como yo lo decía seguramente como seres humanos pudiera ser que hayan algunos errores pudiera ser si no los hubiera pues que bien pero si los hay igual estamos con la disponibilidad de poder hacer las aclaraciones correspondientes ¿sí don Miguel? sí en esa línea creo que esto es un espacio en donde pues la responsabilidad que conlleva el estar acá creo que de uno de los primeros en estar entendido en lo que se explicó hoy y lo que llevamos en mano no sé si ustedes tienen contemplado en cascada cómo llegar también a esa información porque al final como dice don Miguel a veces con mala intención se lleva y se hace público creo que es importante esto es un primer espacio o ya si está contemplado con alcaldes comunitarios con líderes religiosos o algo como para realmente entre más personas sepan el objetivo de esta administración de la transparencia y que realmente las cosas se van haciendo y que hay buena intencionalidad de hacer las cosas bien creo que es importante por otro creo que es una oportunidad que se tiene como para que veamos ¿no? preocupa un poquito nuestros ingresos ¿no? preocupa que habiendo muchos comercios mucha actividad económica y realmente no hay muchos ingresos ¿qué pasa con la parte de arveja china? aquí hay movimiento pero ¿qué dejan ellos? tal vez no los mismos agricultores los agricultores ya se desgastaron ya compraron pero los que intermedian con esto que sin nada de riesgo se lleva y son los que en cierta manera pues salen mejor para otros mismos agricultores ¿no? y ahí es donde yo creo que había que ver una oportunidad que a lo mejor lo dejamos ir pero está la intencionalidad de retomar cómo revisar si se quiere decir el paquete de reforma a los impuestos albitros o tasas municipales para que realmente se vean veo una oportunidad por ejemplo en el campo de construcción ¿cuántos tenemos? y construcción está a diario por eso que se abrió otra tienda de construcción allá arriba es decir que esto es algo que está moviendo pero también debe dejar algo para que realmente vaya convirtiendo en acción de beneficios de nuestros vecinos creo que hay mucho por hacer creo que es cuestión de que nos entendamos de que hay una iniciativa como pueblo Doroteo decía ¿por qué la diferencia entre otros entre otros municipios el incremento? pues el presupuesto se desgrosa si no estoy mal en cuatro partes uno el 30% por la la el aporte constitucional que a ley a todos nos corresponde hay un porcentaje por nuestros si es el 25% por lo que genera el pueblo el otro por la cantidad de aldeas y el otro por la cantidad de habitantes ahí no hay San Martín ¿cuántos habitantes tiene? a comparación con el nuestro 56 mil ¿San Martín cuánto tiene? en esa razón es que se va incrementando estaba revisando un estudio que se estaba haciendo que Santa Cruz para allá tributa más ese municipio que nosotros y con cuántos habitantes o sea el per cápita que hay del pago que hay es más que lo que nosotros tenemos según el informe que tenemos de finanzas yo creo que como decíamos esta sección que no quede al vacío que lo que sirva como elemento de reflexión y ver de qué manera adelante lo que queda eso no si tenemos un gobierno comprometido transparente creo que los ingresos van a parar para el beneficio de todos a lo mejor los antecedentes que hemos venido nos ha permitido nos ha hecho como meternos en la coraza decir no y no creo que es una oportunidad para ver que las cosas mejoren muchas gracias miguel creo que si estamos en esa en esa lucha diría yo de empezar a a seguir trabajando y alguien o hay varios que se han acercado y nos dicen como van a retomar si nosotros queremos contribuir y si si nosotros viniéramos y saliéramos de calle en calle pues una cantidad enorme de comercios que al final no aportan quizás lo necesario pero si en algún momento también nos dan que hacer y es ahí donde tiene que haber esa compensación en cuanto a ellos venir y aportar apoyar pues yo espero que como yo siempre lo he dicho no necesariamente lo que se haga yo debo o debamos de cosecharlo sino creo que estamos acá nosotros estamos conscientes de que acá nosotros vamos de paso y lo que nos corresponde hacer como buenos trabajadores es como que dejar hecho lo que hoy nos corresponde a nosotros estamos con toda la disposición a mi me gustaría que el grupo que tiene realmente esa voluntad lo empecemos a retomar porque al final de veras de veras yo les digo el beneficio es para todos yo les decía a un par de miembros de la autoridad que vinieron el día miércoles acá pues vienen porque necesitan drenaje y planta de tratamiento solo solo en ese proyectito necesitamos alrededor de millón y medio millón y medio solo para un sector de la población entonces yo les decía a ellos si el municipio tuviera mayores ingresos no tendríamos ningún inconveniente de poder hacer el problema está de que anteriormente no existía la presión que hoy tenemos específicamente con el tema de medio ambiente y tienen toda la razón hablábamos con las autoridades de de camellias el día miércoles y hablábamos sobre el tema de drenaje decía uno de ellos pero si ponemos sanitarios lavables el problema es que vamos a necesitar más agua y aquí no hay agua pero cuál es la idea realmente de nuestras autoridades que el agua que usamos pueda ser reutilizable yo les daba un ejemplo uno de mis hermanos recién estuvo por por Taiwán y él decía de que un carwash tiene su propia planta de tratamiento y el agua que usa es la misma que utiliza todo el día a excepción de seguramente algo que se evapora pero normalmente no no se preocupan de dónde va a venir el agua porque lo están prácticamente tratando hay mucho que hacer cómo vamos a empezar a modernizar les decía yo en varias ocasiones sólo acá en la plaza en el en el drenaje este que va a dar acá al vivero llega a diario alrededor de un millón de litros de agua el que va para la vía linda un promedio de cien mil litros diarios lógicamente de dónde podemos obtener más agua o sea necesitamos ir mejorando necesitamos como que entregarnos un poco más allá de lo que quizás hemos venido haciendo en los diferentes sectores donde hemos podido desarrollarnos pero la invitación pues ahí está le daremos seguimiento a los diferentes aspectos que seguramente tenemos que ir viendo de aquí en adelante pasando entonces a uno de los puntos varios que mencionaba acá Doroteo en cuanto al presupuesto del dos mil dieciocho ya se empezó a trabajar no se ha logrado la reunión por una serie de actividades que hemos tenido con relación al mes de septiembre en las comunidades en las comunidades tanto del sector uno y sector dos ya se realizaron las reuniones para poder actualizar la sábana de proyectos multianuales si ustedes se recordarán el año pasado a todas a todas las comunidades se les dio la oportunidad de poder planificar para el dieciocho diecisiete dieciocho diecinueve y veinte por cuestión de norma nos piden actualizar ese plan para el dos mil veintidós y con ellos ya trabajamos pudiera ser que las autoridades anteriores hayan dejado como prioridad equis proyecto pero hubo la posibilidad de poder y hacer la reprogramación o el replanteamiento entonces con el casco urbano pues estaríamos promoviendo en los próximos días aunque hay proyectos que son necesarios y por decir algo el tema del drenaje que yo hablaba de acá de parte del cantón oriente donde está ubicado Colonia La Fe el drenaje ahí es urgente entonces no podemos en algún momento como venir y decir a no mejor prioricen otros y es lo que ellos están viendo creo que en estos días se hará la convocatoria para poder también las autoridades de acá del centro pues puedan actualizar su plan multianual y que logremos en los próximos días ir haciendo la distribución del poco recurso que de alguna manera nos está quedando y desde ya me adelanto a decirles este año va a estar bastante complicado porque en estos dos años los proyectos que se ejecutan a nivel general han sido entre 19 a 22 23 proyectos pero los costos son yo diría menos o son costos más bajos que los proyectos que hoy necesitamos mencionaba el sitio empezamos la primera fase del tema de drenaje prioridad este año está contemplado una inversión de 600 mil para el sitio pero viendo la magnitud del proyecto viendo la magnitud del proyecto se requiere de aproximadamente cuatro fases para poder cubrir lo que es el sitio pero esta primera fase que hoy estamos trabajando no lo van a poder utilizar si no tenemos la planta de tratamiento que la ley nos exige para el próximo año está contemplado en base al estudio de población se requiere de una planta de un millón de quetzales para el sitio del próximo año estamos iniciando también y espero que se logre el Shatzan Bajo la primera fase de medio millón este año también significa que es similar la población necesitamos también otra planta para ese sector de un millón ahí ya estamos hablando de dos millones que anteriormente de esos dos millones podíamos sacar hasta seis proyectos para el próximo año proyectos del Consejo de Desarrollo solo vamos a tener si no mal recuerdo once mientras que este año se trabajaron diecinueve es ahí donde la distribución del recurso va a ser mucho más complicado y es ahí donde va a haber necesidad de comprensión de todos para poder apoyarnos y lograr en algún momento ir avanzando y cubriendo principalmente las necesidades más importantes que debemos de tocar la situación se torna un poco complicado porque también es una presión que la ley ejerce sobre nosotros ustedes saben que para el 2019 nosotros tenemos que haber avanzado ya bastante en este tema pues vamos con esa fe y con esa convicción de que primero Dios vamos a lograr salir adelante con esta situación por tal razón con relación a la propuesta que daba acá el compañero pues esperaríamos en los próximos días poder ver el tema del presupuesto específicamente del centro de nuestra población en el centro de la de la de la de la de la